No te sientas en la noche y báilame, con tus ojos como tú me acuerdes lo que sea y bésame. Cuéntate mujer, déjame y te sientas en la noche y báilame, con tus ojos como tú me acuerdes lo que sea y bésame. Tú eres Carmen la mujer. Antes de que tú encarcelas tu trope de piedra, tu cuerpo provoca la gracia de la tierra. Tú sigues provocando que es más fina y no deba, la juventa de paz y un tema de secuela. Te motiva, te anima a dejar la fiesta. Tú eres una de vos mami y yo soy tu artista. L, I, T, L, O, contívate la fiesta porque el intro llegó.